¡Hola Carlos! ¿Cómo estás? El día de hoy estamos en el lanzamiento de GAC Motor donde estamos presentando tres nuevas versiones de nuestros modelos ya lanzados. No sé si te acuerdas que el 7 de noviembre conversamos por el lanzamiento del Emsum, el cual en ese momento vino en sus versiones G, B y G, L. El día de hoy lo que estamos presentando es el modelo, la versión mejor dicho tope de gama que es la G, L, R Style que viene con la misma motorización pero adicional se está agregando un modo de manejo Sport Plus, el cual nos va a brindar una mejor salida de potencia y aprovechamiento al máximo, por así decirlo, de la motorización 1.5 turbo y es así que de 8 segundos de 0 a 100 kilómetros que se hacía en las G, B y G, L, tenemos a 7.5 segundos con esta nueva versión. Acompañado de ello tenemos nuevo tipo de equipamiento, por ejemplo estos filamentos naranjas que aumentan la deportividad y que a mí me encantan porque están en la máscara, en el parachoque delantero, en el parachoque posterior, en las partes de arriba y adicional en los aros de aleación, que ahí también me quiero detener porque son unos aros de aleación de diseño hexagonal de 19 pulgadas y adicional vienen acompañados de unos neumáticos o de unas llantas Michelin ZR que se diferencian y también son pilot 4, las cuales se caracterizan por la durabilidad y las ZR se caracterizan justamente por ir a velocidades altas. Algo que me encanta es que la tecnología también no se queda de lado porque como adicionales tenemos el cargador inalámbrico y también la apertura y cierre eléctrica del maletero que además va acompañado de la pantalla multiinformación LCD de 7 pulgadas, la pantalla de infoentretenimiento de 10.25 con Apple CarPlay inalámbrico y el phone mirroring para los sistemas Android. Último más importante también que viene como adicional en esta versión que me gusta mucho son los sistemas avanzados de asistencia a la seguridad. La GL venía con sus sistemas frenados, su control de tracción, su control eléctrico de estabilidad y con 4 hasta 6 bolsas de aire. La GL Restyle viene con esas 6 bolsas de aire y adicional los sistemas avanzados de asistencia a la conducción que les estoy comentando. El modelo como tal el Emsum parte desde 17.990 dólares incluyendo el bono de financiamiento Santander. La versión específica que estamos lanzando ahorita está desde 21.990 dólares incluyendo el bono de financiamiento y viene con el primer mantenimiento gratuito. Adicional tenemos el producto de Santander 5050 que nos va a brindar un 7.99 por ciento de tasa de interés para cuarta y quinta categoría. También estamos presentando el lanzamiento de la GS8 4WD. Cuando hicimos el lanzamiento en el año 2022 de la marca presentamos este modelo y desde ese momento ha sido uno de los favoritos por el mercado peruano. Pero adicional siempre iban personas y público preguntándonos por la versión 4WD y es así que después de un año y medio dentro del mercado peruano estamos lanzando ya la tracción en las cuatro ruedas. Viene exactamente muy parecida con el equipamiento que lo ha caracterizado, área de relación de 20 pulgadas, el excelente diseño exterior y también el gran confort en las tres filas de asiento que presenta su amplio habitáculo. Adicional a ello viene con un panel multi información más grande de 10.25 pulgadas con el sistema de audio Alpine que viene acompañado de 10 parlantes y también viene con una cajuela en el medio que tiene ventilación. Estamos muy contentos también porque estamos lanzando nuestro primer híbrido que viene de la mano del modelo MQ. El modelo MQ cuando lo lanzamos en agosto del año pasado se caracterizó bastante por el diseño disruptivo que tenía este modelo. Adicional a la seguridad 360 grados pues las dos versiones que trajimos venía con sus seis bolsas de aire, los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y también un novedoso habitáculo y bastante confortable con 2.75 metros de distancia entre ejes que asegura la correcta espacio para la primera y la segunda fila. Esto ahora viene también en la MQ híbrida. Gran diferencia va a ser más que todo el tema de la motorización es un híbrido y es un híbrido tipo DHT que hace que inclusive venga con un motor de combustión 2.0 Atkinson el cual nos va a brindar 138 caballos de fuerza y 180 newton metro de torque. El Atkinson se va a caracterizar por la gran aprovechamiento térmico, la eficiencia térmica que tiene y adicional también al gran ahorro de combustible. Algo que me gusta bastante también es el generador eléctrico que está compuesto de dos motores eléctricos nos da por así decirlo una potencia de hasta 179 caballos de fuerza y 300 newton metro de torque. El tipo DHT lo que va a ser como comentaba es que el motor eléctrico va a ser el principal mientras que el motor de combustión va a ser el auxiliar y es por eso que tenemos tres tipos de manejo por así decirlo dentro de este tipo híbrido el cual es el modo eléctrico puro, el modo híbrido y el modo motor a combustión los cuales se van a setear según las condiciones y necesidades de potencia que se tengan al momento de la conducción. El modelo MQ híbrido lo podemos encontrar desde 31 mil 990 dólares y además punto importante es que la GC8 y el MQ vienen con el ADN de los dos años de mantenimiento gratuitos. A todos los seguidores de tester.pe los invitamos a visitar nuestra página web gagmotor.pe donde van a poder encontrar mayor información de estos lanzamientos y de todos nuestros productos así como la ubicación exacta de todos nuestros concesionarios tanto en Lima como en provincia. Estamos en Lima en seis ubicaciones entre ellas por ejemplo San Isidro, San Miguel, San Juan de Luriancho, Plaza Lima Norte, estamos en San Juan de Miraflores y también en Santanita. En provincia estamos en Chiclayo, Piura y Trujillo y estamos muy próximamente a aperturar en Arequipa, Juliaca y Fusco.